Aca Y listo, ya esta Bueno el chat se ve medio tosco Pero bueno casi no abarca la pantalla Si no me dicen pues lo movemos No pasa nada Ahora se escucha Ah si ya esta Vamos a A darle tantito Aprovechando que ya viene En un mes y pelos La nueva entrega de Paper Mario Ah ya entonces no es de Nintendo Switch No Rit, el juego nuevo de Paper Mario Para Nintendo Switch sale el 17 De Julio Creo me parece Y es por eso que en lugar de jugar el de Switch Que obviamente faltan casi dos meses Para que salga Voy a jugar el de 64 O sea realmente no creías que Que iba a jugar el de Switch Porque faltan dos meses No manches me cae la voladora ahorita Aquí mismo FBI No se vuelven locos Probablemente se den cuenta O noten que hay un poco de De sincronización entre el micrófono Y el audio Porque la última hora y media Me la pasé luchando contra esto Para tratar de arreglarlo Y no sé por qué No lo pude resolver realmente Pero Es muy mínimo Entonces es lo de menos Lo que sí es que como es un RPG Obviamente va a haber mucho diálogo Y voy a hacer mi mejor esfuerzo Para Ya saben Para poder compartir Ahora yo quiero que empiece Lo de la historia Para contarles la historia Porque tiene una historia muy chida Todos los Paper Mario Bueno Los primeros tres Al menos Tienen una historia muy padre Igual no sabía que había para 64 Es el primero de hecho Pero mira Esta es la historia ¿No? Dice hoy Dice hoy te voy a contar La historia de los espíritus estrellas Que cumplen los buenos deseos ¿No? Muy muy Hace mucho mucho tiempo En una galaxia muy muy lejana Muy arriba de las nubes Se dice que ahí viven Este Las estrellas ¿No? Ahí tienen su paraíso Y en el santuario del paraíso De las estrellas ¿No? Pues ahí está En Star Wars Que aparecen los ojos de Kirby Y aparecen los ojos de Mario Y nadie se decide De Tinder Y te toma la tuña Te la presto Te la regalo Etcétera Pero bueno Se supone que esta varita mágica De estrellas Es lo que hace Que los buenos sueños Se vuelvan realidad O sea Como la de Kirby Prácticamente el mismo Chiste mal Pero mal contado Tal vez Pero eventualmente Llega un Magikupa Que es Kamek Se lo roba Y se lo da a Bowser Para que Haga otra cosa Que ¿Qué más va a ser? ¿No? Todo el mundo Y bueno La historia del juego Básicamente es que Bowser se roba En Star Wars Kamek se encarga De despacharse A los espíritus A las estrellitas Estas Que obviamente Es lo que vamos a tener Que rescatar Y darle alcance Aquí al muchacho Ahora ¿Cuál es la innovación De Paper Mario? ¿Por qué fue tan 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 Hominoso Cuando salió hace Wow Ya tiene mucho tiempo El juego tiene 19 años Cuando salió en el 64 Este En el 2001 ¡Qué bárbaro! Ya llovió Entonces ¿Quién que estaba? Bueno Ah bueno Si es cierto Este es Todos los Los Paper Mario Hay un acompañante Un Un chichincle ¿No? Un compinche Que se llama Mario Y en este juego Es una estrellita Es esa Starfield No me acuerdo Como se llama Y bueno Esa es prácticamente La premisa Del juego El juego Es un RPG Tiene muchos elementos De RPG Hay que subir De nivel Hay que mejorar A los personajes Vamos a ponerle un nombre ¿Qué nombre le ponemos? ¿Quién está en el chat? ¿Estás jugando en 64? No De hecho Esta es la versión De la consola virtual De Wii U Lo estoy jugando En mi Wii U Mira Está chistoso Porque lo estoy jugando En mi Wii U Un juego de Nintendo 64 Que estoy jugando En mi Wii U Con Un Wiimote Un control de Wii Al cual está conectado Un control de Gamecube Así que básicamente Estoy jugando Cuatro consolas En una ¿No? Si no Si Gamecube 64 Wii y Wii U Exactamente Estoy jugando Un juego de 64 En un Wii U Con un control de cubo Conectado a un control de Wii No lo vieron venir ¿No? Me choca Que no puedo usar La cruz Para Para estos menús ¿Qué canción era? La canción se llama ¿Qué canción era? Se llama More and More No manches No puede ser Ahí se hace tanto Que ya no me acuerdo Espérame No te vayas Aguanta las cartas Ahorita regreso Aquí tengo el archivo abierto Neverland Es un remix De Siphon Man Con una chava Que se llama Andrea Bueno yo hice La canción original Y el remix De Siphon Man Es del 2007 Me parece Más o menos Si no me acuerdo Desatró esto ¿Verdad? Ya se desatró Si no Ahí está First Play Hace muchos años Que no juego Paper Mario Pero es de mis juegos Favoritos Del 64 Y Como me gustaba De veras Lo rentaba Más De Hace muchas veces Le llevo el correo Ese güey Termina siendo Tu acompañante En el de Gamecube Hola Mario Te llego una carta De la princesa Peach Hola Te la voy a leer Ok Porque obviamente El Mario en el papel No sabe leer Muy bien Vamos a ver Dice Estoy a organizar Una party Hoy En mi castillo O sea Tiendes No Chava K De las lomas La Cindy Y la Regia Están Mando una peda En su castillo Mario y Luigi Me sentiría muy honorada De que pudieran Asistir Órale Muchos invitados De diferentes pueblos Están Quieren conocerlos Y van a ver Muchos postrecitos Sinceramente La pitch Toma una explicación Toma tu poderoso Like Oh Fucking yes Debe de salir Ahí en la pantalla Tu like Entonces Tru-tru-tru 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 Me van a caminar Felices Por el Por el pueblito El intro La explicación del intro Es Hay un Star Road Hay un Star Haven Hay un Star Todo es estrellas Es temático Todo eso Y todo eso Es una rendición De una zona Bueno De varios aspectos Que Del Mario RPG original Del Super Nintendo El primero Que hoy No eran todos de papel El Legend of the Seven Stars Que también hay un Star Haven También hay estrellitas Y también Hay Este O sea El objetivo de ese lugar De las estrellas En ese juego Es que le cumplan Los buenos deseos A todos los ciudadanos Del mundo Y Y este juego Iba a ser una secuela Directa de ese Precisamente Por eso hay muchos elementos Van a haber muchos elementos Si alguien se acuerda Del Mario RPG De Super Nintendo Ahí le van a agarrar La onda Van a ir viendo Más o menos Van a ir guachando Cómo está la cosa Pero qué Magnífico castillo Es la primera vez que vienes Ok Ya no conoces más Has vivido aquí Nunca me voy a acostumbrar A este lugar Pero parece que hay Muchos invitados Es que ya llegaron Ok ¿Allá puedo jugar? Ya Ok Ahora si esto fuera Mario 64 Aquí estaría No se puede abrir Aquí estaría El primero nivel El mismo La misma arquitectura Bueno Aquí todos de papel Y son modelos Y machete Chicas Oh Bienvenido Mario La última fiesta Estuvo muy adorable ¿No? Todo termina en tragedia Pero si tú Eso le llamas adorable Ok Oh por cierto La princesa Peach Está esperándote Ok Sabe bien Sabe bueno Creo que la princesa Peach Está buscándote Desde esta mañana Mario Está de imparable Qué linda Muy bien ¿Sabes inglés? Me gusta creer que sí O al menos improvisar ¿No? Mario te ves bastante bien Por favor disfruta de la fiesta Ok Me dice que acerca Wow Nunca había visto tantos invitados De diferentes partes del mundo En un lugar Todos son hongos ¿Cuál parte del mundo En diferentes lugares? Apuesto que podías escuchar Historias de varios lugares De los que nunca has estado De los que nunca has ido Tú estás muy verde ¿No has madurado o qué? Mario ¿Provecho? Espero que traigas hambre Hay demasiada comida Muy buena aquí Ya comí demasiado Así que me estoy tomando Un descanso Pero eso fue suficiente Dicen que tengo hambre otra vez Vamos a comer Vamos a la mesa del buffet La madre Aguas Se lo va a acabar todo Saludos Mario ¿Conoces a Frosty? ¿Aquí? No, no conozco a Frosty Vinos desde la región Desde la Shiver region ¿La Shiver qué es? La Shiver es Escalofrío ¿No? Sí Que se encuentra muy lejos Al norte de aquí Ok Bueno, mucho gusto Estoy seguro que va a ser un lugar Que eventualmente voy a llegar Durante el gameplay La princesa Peach Es tan generosa Es una mujer tan generosa Y bella y hermosa Única en su tipo Es una princesa ¿Qué esperabas? Desde ahí ya Nací ni la regia Pero del terreno Los hombros Justo como me dijeron Valió la pena venir a visitar Vale, por favor Ven a visitarnos En la región Shiver De algún día Sí, sí O sea, detrás de la puerta Número 2 Ahí Ah, este sí se abre Oh, shit Voy al GTA Te sigo oyendo Ah, muchas gracias Entonces voy a tratar De hablarte más bonito todavía O leer Dado caso Espera, la cocina No he estado aquí En Mario 64 Esto era otro lugar Hola Mario Soy Tasty Tea Realmente amo cocinar Ok Tal vez no sepas esto Pero he cocinado Toda la comida Por esta gran fiesta Hice todos mis Platillos más deliciosos Pero, oh no What? Me metí tanto en mi cocina Que Usé todos mis ingredientes Oh, oh Ahora necesito ir de compras Ok, muy bien Diálogos interesantes De una historia nunca contada En un juego de RPG Como todo buen RPG Supongo Estaba practicando la cocina Espero que algún día Me venga tan buen cocinero Y cocine cosas tan deliciosas Como Tasty Tea ¿Sabes cocinar Mario? Y desde entonces Mario no pudo conciliar El sueño nuevamente Porque El güey Nunca lo han visto cocinar Así que Nadie sabe No hay un Mario Cooking Que yo sepa Así que No El güey sabe manejar Carritos Sabe armar fiestas Sabe jugar Este Todo a clase de deportes Pero en la cocina Más allá de los Mario Parque Realmente Debes aprender Personalmente Creo que cocinar Es sesionalmente divertido A mí sí me gusta cocinar No Recordaba que esto Lo hacía Pero en el 64 Era con el Z No No quiero hablar contigo Contigo ya hablé Aléjate No Shoo Fuck off Jajaja Y esta puerta No podemos entrar Ah ok Muy bien Es un pingüino No Si es un pingüino Pingüinos Bienvenido al castillo De la De la Pitch Hola Wow Ese castillo es increíblemente Obviamente Um Earth thinking es como decir Te quita el aliento ¿No lo crees? Me gustaría quedar Me gustaría quedar En el castillo De la princesa Para siempre Y bueno Yo creo que hay El castillo Para mi La princesa Pitch Fue a su Habitación privada Justo ahora Debe estar un poco cansada Vamos a tocarle la puerta Como la vez Saludos Mario Soy el ministro De la Soy el ministro Del castillo De la princesa Pitch Ok El se vuelve Toadsworth De hecho Pero su diseño Es muy parecido También al del Mario RPG Ahora que Lo pienso Es bueno verte aquí Cuando estás Alrededor Siendo que Nuestro reino Está a salvo Si Nuestro futuro Se ve brillante A lo lejos Si Claro No vas a explotarlo ¿Verdad? Hola Vengo desde Un pueblo Del desierto Callado Callado Llamado A Dry Dry Out Puds Este castillo Es realmente Es adorable ¿No? Es bastante hermoso Está chido Y confortable Inclusive Tuve chance De platicar Con la hermosa Princesa Pitch Oh si Que orgullo Que honor Cuando regrese A Dry Dry Out Puds Voy a decir Todo Muy sobre eso Ok Hay ratas En tu castillo Princesa Soy un Nomadimaus Un ratón Nomada Supongo Que vengo Del desierto Dry 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 Que se sale En todos los juegos De Mario Si mal no recuerdo Casi Todos los que he conocido En este pueblo Son increíblemente Buenos Amables Amables Creo que voy a hacer De este lugar Tan lejos De mi hogar Mi casa Si Hazlo Esto le llaman Buffet Esto le llaman Una super party Nada que ver Con las fiestas Las que yo he ido Pero es un lugar Llamado La colina De las estrellas Fugaces ¿Sí? ¿No? Shooting Star Sonic Supongo Está cerca de este castillo Es un lugar muy romántico Oh ok Definitivamente El mejor lugar Para una cita Créeme Tal vez deberías Tu sabes Invitar a la princesa ¿Acaso la princesa Pitch Tiene un nombre Especial En su vida Es una muy buena Pregunta Una señorita Tan adorable La persona Que ya Me debe ser Bastante especial Creo que La temática De juego Va a ser Muy romántica Va a haber Mucho romántico Ok Tengo ya Hablé Un copa Tropa Es cierto Aquí no todos Los Koopas Son villanos Vine de la Aldea Koopa Que está Justo en el camino Abaz O sea Al fondo De aquí Supongo Tuve el honor De platicar Con la princesa Pitch Una señorita Bastante adorable Y otro pingüino Más pingüinos Estoy aquí En representación De la adorable Ciudad de Escalofrío Shima City Soy el alcalde Ahí ¿Sabes? Por Dios Mira Mira la hora Tengo que ir a comprar Un souvenir Para Frosty Ok Si Hola Mario Perdón Pero yo hablo con todos En un juego de RPG Y con todos Tengo que estar platicando Porque todos Me van a dar pistas De algo Y me van a tener que decir Y me voy a tener que enterar ¿Eh? Modos Hola Mario Yo siempre estoy Al borde De la moda Debo decir Que tu traje Es fabuloso Realmente te queda Soy el único En logrones En todo el reino Por no decir Que soy el único Fontanero O plomero O lo que resulte Entonces realmente No es que sea moda Es que soy el único Wey que lleva Uniforme de trabajo A donde quiera que va Una puerta Se puede abrir Ok Tú que tienes que decir Ese es el cuarto De la princesa Peach Pero me temo Que no se encuentre Aquí en este momento O sea El castillo Solo tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Habitaciones O sea Mucho más grande Por fuera Es un Es un desil Por así decirlo Ahora yo solo estoy Estoy en capacitación Señor Cuántos Cuántos invitados Mi corazón Ha estado Saltando Como un tambor Desde esta mañana Ajá Pum 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 Ajá Ok Muy bien Conozco la sensación Más hongos Con quieres hablar Uy Cuando llegamos a un pueblo No manches La cantidad de diálogos No se los voy a leer todos La gente Es que son bastantes Quién soy yo Para tenerlos aquí Leyendo todo eso Es bonito aquí Callado y tranquilo Sin invitados Tan placentero El introvertido Le llaman La princesa de Peach Fue de sus cuarteles Privados Y bueno pues Y llegó a la princesita Oh Mario Los dos Los otros dos Solitos Que pasa Que lindo día es hoy No Estoy segura Que Estoy segura De que debe ser Muy cómodo Estar en el balcón ¿Me acompañas? Pero entonces Oh shit Oh snap Oh crap Espera silicias Genial A ver si después Vamos por el Todos Angel Doll Y el Super Paper Mario para Wii De hecho la intención Es esa Tengo Obviamente Quiero hacerlo Una serie Y quiero jugar Todos los Pepe Mario Pero entienden Que si no tengo El juego No lo puedo Estreñar Y no tengo Ni Gamecube Ni tengo El juego De De Pero de Tenerlos Si absolutamente De hecho la intención Es Es jugar Este que es El primero Y tener La oportunidad De poder Jugar El Origami King En Switch Cuando salga En unos dos meses Creo que sale Así que Veamos si el tiempo Nos da para Para eso Oh Mario ¿Estás bien? ¿Qué está pasando? ¿Qué carajos? Oh Mario Mira todavía es de día Pero puedes ver Las estrellas